Bueno, como siempre estamos aquí listos, ready, al pie del cañón para trabajar ese cuerpo. Recuerden que, siempre les digo acá, que estar fit no es solamente tener músculos o estar delgado o poder correr kilómetros sin cansarse. Estar fit mezcla tres áreas indispensables las cuales deben estar a tono. Y son la parte muscular, que se logra con ejercicios de tonificación y resistencia, la parte cardiovascular, que obviamente con ejercicios de cardio, y la parte de flexibilidad y manejo del estrés, la ansiedad. Y esto, por supuesto, que la mejor forma de hacerlo es con el yoga, disciplina sanadora, que nos ayuda no solamente por fuera, sino también internamente. Estoy en compañía de una bella profe, que es Yokaira Rodríguez, instructora de yoga, y con ella tenemos nuestra sesión del día. Yoka, bienvenida otra vez. ¿Cómo estás, mi amor? Dime algo, ¿tú te mantienes tu físico solo con yoga? No, yo me mantengo a mi físico comiendo. Comiendo, tú comes mucho también. Eso es genética. Ay, mi madre, eso es genética. Pero sí me gusta hacer ejercicio, me gusta mucho. ¿Y practicas yoga a diario? A diario. ¿Cuántas horas? Dependiendo de mi estado de ánimo. Ok. Porque yo lo utilizo justamente para lo que yo lo promuevo, para relajarme. Dependiendo de lo que yo necesito, pues esa práctica yo hago al día. Ok, ¿dónde lo usaste? Hay días también que se dejan libres. Exacto. Tú no usas el yoga como para el tema fitness, sino para un tema de relajación. Exacto, para un tema de relajación, para el fitness, yo camino, hago mis sentadillas y todo lo demás. Ok, pero tú sabes que aquí venimos a hacer ejercicio, así que ponme un yoga fit ahora. Fit, ahora sí. Vamos arriba con eso. Nuestra profe está en Instagram, ahí está su contacto, teléfono y otras informaciones, ¿verdad que sí? Sí. En arroba yoga, relajación y más. Yokaira Rodríguez, instructora de yoga. Yokaira, vámonos. Bueno, pues vamos a iniciar entonces, hoy vamos a hacer una secuencia de yoga dinámico. Ok. Vamos a empezar aquí. Yoga dinámico de moverse. Dinámico porque se van cambiando las posturas, o sea, no nos vamos a mantener mucho en una postura que muchas respiraciones. Ok. Vamos a ponernos rectos, inhalamos, elevamos brazos, exhalo, bajamos a la postura de la silla. A la silla. A la silla, exacto. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, exhalo, relajamos los brazos. Abrimos las piernas. ¿Me voy a poner acá? Sí, más ancha que las caderas. Colocamos la punta del pie derecho hacia el lado derecho, esta la dejamos hacia el frente. Inhalamos, elevamos brazos. La musiquita, por favor, para relajarnos. Exhalamos, nos vamos al guerrero dos, mirando siempre hacia el lado derecho. Exacto, hacia el lado. Tomando en cuenta la posición rodilla-pie. Exacto, que nuestra rodilla no pase de los dedos de los pies y que se vea aquí un ángulo de 90 grados. Mantenemos aquí una respiración. Estiramos pierna. Al inhalar, llevamos el brazo hacia adelante. Y al exhalar tratamos de tocar nuestra pierna hasta donde llegue, rodilla, pantorrilla, tobillo. Elevamos brazo y respiramos aquí en la postura del triángulo. Yo lo siento en la parte interna de la pierna, pero en la parte interna. Ahí se debe sentir, ¿verdad? Sí. En el costado también. Inhalamos, subimos. Exhalo, relajo. Hacemos lo mismo del otro lado. Colocamos la pierna, mirando al frente, la otra hacia el lado izquierdo. Inhalo, elevo brazos. Exhalo, guerrero dos. Mantenemos aquí una respiración. Aquí obviamente hay un trabajo bueno para las piernas. Bastante bueno. Estiramos las piernas. Inhalo, mano hacia adelante. Exhalo. Coloco la mano, rodilla, pantorrilla o tobillo. Elevo mano derecha. Trato de mirar mis dedos. Si me es muy difícil mirar los dedos, pues miro hacia abajo. Que mi pecho siempre quede abierto, que nunca se vaya hacia adelante. Son dos líneas rectas, la de los brazos y la de las piernas diagonales. Exacto. Inhalo, subo. Exhalo, relajo. Ahora aquí vamos a abrir las piernas nuevamente, pero nuestras piernas van a mirar hacia afuera. Ajá. Acá. Colocamos los brazos en cruz. Inhalamos aquí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Esto es un... Es como si fuese una sentadilla, pero de yoga. Esto es un disfraz de entrenamiento. Inhalo. Disfrazado de yoga. Exhalo. Exactamente. Y sostenemos aquí. Por lo menos dos respiraciones para que el trabajo se sienta un poquito más. Inhalo. Relajamos. Ahora vamos al suelo a hacer la postura del camello. ¿Cuál es esa? Tiene tres variantes. Nos colocamos así. La primera variante, las personas deben de quedarse hasta donde su cuerpo se lo permita. La primera, colocamos los brazos justo en nuestra cadera. Inhalamos, subimos pecho. Exhalo. Me dejo caer un poquito hacia atrás. Y mantengo aquí. Esa es la postura uno. Puedes subir. La postura dos. Ponemos los dedos para que nuestras piernas estén un poquito más altas, nuestros talones. Inhalamos aquí y exhalamos buscando nuestros talones y nos dejamos caer hacia atrás. Este lado. Exacto. Y la postura tres. Se siente el estiramiento en los cuadros. Se siente en la barriga. Se siente en la barriga. Y la última. Bajamos los empeines. Y hacemos lo mismo, pero es un poco más profundo. Inhalo. Y exhalo. Y me voy hacia atrás. Ahí se vale arquear y bajar. Exacto. Pero no bajar los muslos hacia el suelo. No, no, no. Que siempre se mantengan aquí, porque es la lógica de la postura. Muy bueno. Y no me parece complicado hacerla tres. Es bueno siempre como retar al cuerpo. Sí, pero hay personas que la espalda no se lo permite. Tienen que trabajarla primero, exactamente. Interesante. Bueno, ese es el asunto del yoga, que todo el mundo lo puede hacer a su nivel. A su nivel. Porque cada postura. Y ir avanzando. Cada postura tiene su división. Su división, exactamente. Que la puede hacer según su nivel. Principiante, intermedio, avanzado. Y es lo que un profesor debe siempre hacer. Ponerle las opciones al alumno de cómo lo puede hacer según su nivel. Exactamente. Para que no force su cuerpo. Muy interesante. Bueno, la profesora Yokaira Rodríguez la consiguen en su cuenta de Instagram. Todos sus contactos y coordinación para clases de yoga personalizadas, grupales, a domicilio. Todas las opciones. Ella la puede conversar con ustedes y hacer esta parte interesantísima del entrenamiento fitness, que es yoga. Arroba, yoga, relajación y más. O sea, que van a tener todo eso. Relajación, yoga y más. Todo. Después me dice cuál es el más. El más. Tiene que ver contigo. En breve, con más fitness IN7 y no se nos vayan. ¿Eh? Hola, hola.